Debe hacer esto ya, si tienes verrugas en la piel. Ponle fin. Mira qué fácil. Cómo eliminar rápidamente verrugas de la piel con este ingrediente. Las verrugas son crecimientos benignos de aspecto rugoso que hacen lucir la piel antiestética. Suelen formarse en áreas como los dedos, el cuello, las rodillas, entre otros. No representan un riesgo para la salud. Las verrugas en la piel son antiestéticas y en algunos casos pueden ser contagiosas. Por suerte, existen formas naturales de eliminarlas sin causar agresiones en la piel. Descubra este tratamiento con apenas un ingrediente. Hay diferentes tipos de verrugas, es importante conocer cuáles son para saber cómo tratarlas. Verrugas planas, éstas suelen aparecer en el rostro y es más común en niños. Filiformes, son las que tienen origen en el cuello. Plantares, se suelen presentar en la planta de los pies y generan molestias al momento de caminar. Estas pequeñas protuberancias se pueden eliminar sencillamente con remedios caseros desde la comodidad de tu casa. Si te gustan los temas de salud, consejos para el hogar y medicina natural en general, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Regálanos un me gusta, y si eres nuevo en nuestra comunidad, te damos la bienvenida. Por suerte, en este caso en particular, se puede combatir usando apenas un ingrediente natural, lleno de beneficios. El ingrediente natural que puede ayudar a eliminar las pequeñas verrugas de la piel es nada más y nada menos que la cebolla. Esta hortaliza es especialmente conocida por sus múltiples usos gastronómicos. Sin embargo, en el ámbito popular también se utiliza como remedio para diversas cuestiones, dado que se le atribuyen propiedades antibacterianas y antifúngicas. El uso de la cebolla en el tratamiento casero para las verrugas Aprovechar la cebolla como aliada para remover las pequeñas verrugas de la piel es muy simple. De hecho, como ya lo mencionamos, se puede emplear de forma interna y externa. Así pues, si quieres consumirlo, toma 3 cucharadas de zumo de cebolla al día. Pero antes de continuar con la receta que prometí al principio, te voy a regalar dos formas simples de eliminar las verrugas con estas dos recetas. Número 1. El vinagre de manzana. Este insumo es efectivo para la eliminación de las protuberancias. Lo único que debes hacer es lavar con jabón la verruga y enjuagar, luego humedecer un algodón con vinagre de manzana y aplicar directamente sobre la verruga y fijarlo con cinta. Hazlo antes de acostarte para que el vinagre de manzana actúe toda la noche sobre la verruga y la elimine. Al levantarte, retira el algodón y enjuaga con agua tibia y jabón. La razón es que el vinagre de manzana tiene un poder antiviral, antifúngico y antibacteriano gracias a su contenido de ácido málico. Número 2. Ajo. Tritura un diente de ajo hasta obtener una pasta espesa y con el jugo de un limón mezcla bien. Espera un par de minutos para que ambos ingredientes reaccionen. Aplícalos sobre las verrugas directamente. Asegúrate de cubrir por completo la zona afectada con una tirita o vendaje para que actúe toda la noche. Al día siguiente, enjuaga con abundante agua y seca bien la piel. Aplica cada noche hasta que desaparezca la verruga. Ahora sí, vamos a empezar con la receta estrella de este día. Necesitas Una cebolla cruda Un disco de algodón Una venda adhesiva Preparación Corta la cebolla cruda y haz una pasta en un extractor de zumos. Si no tienes esta herramienta, procesala en la licuadora hasta obtener un jugo homogéneo. Modo de aplicación Sumerge un disco de algodón en el líquido y frótalo sobre la verruga. Luego, cubre la preparación con un vendaje adhesivo y déjalo actuar toda la noche. A la mañana siguiente, desprende el vendaje y enjuaga. Repite el remedio todas las noches hasta eliminar la verruga. Aplícalo en la zona afectada al menos durante dos semanas sin dejar un día. En resumen, la cebolla es una aliada para eliminar las pequeñas verrugas de la piel porque Fortalece las defensas y ayuda a luchar contra los virus. Ablanda las protuberancias y facilita su eliminación. Protege la piel contra infecciones virales y bacterianas. Facilita la eliminación de células muertas. Aporta vitamina C, nutriente que combate los efectos del estrés oxidativo, sobre la dermis. Tiene propiedades antiinflamatorias que disminuyen los síntomas del acné y las infecciones. Favorece el proceso de cicatrización y evita que queden marcas tras eliminar las verrugas. Nota. La cebolla puede causar irritación en la piel. Debido a esto, se recomienda hacer una pequeña prueba en un área antes de emplear el remedio en su totalidad. Si hay una reacción desfavorable, lo mejor será suspender su uso, lavar la zona y consultar con el médico cuanto antes. Por último, es importante recordar que por ninguna razón se debe tratar de eliminar las verrugas métodos agresivos. Una mala manipulación de las protuberancias puede facilitar su contagio hacia otras partes del cuerpo. Asimismo, podrían generarse otras complicaciones. Si conoces otros usos de la cebolla, déjanos saber en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji, de un corazón, así sabré que viste el video hasta el final. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Hasta un próximo video. ¡Gracias!